Se va juntando más gente, han venido ya de la procesión. Vamos a ver lo que hay de aquí al Badén y ya en otro a la puerta de la iglesia. Vamos a ver cuántos hay por llevarlo un poquico más. Diez euros. Diez euros. Estás fría, tan chica, muchachos. Diez euros hay por aquí. Diez euros a la una. Diez euros a las dos. Y vamos a ver. No hay más. Una niña bailadora que... ¿Quién es yo? Es ella. No hay más que no veo mucho. Vete a un joven o poco, no tropeo nada. Venga, dale. Nosotros con los inconvenientes. Los que vean es inconveniente.